El CINAPRED, a través de una conferencia de prensa, realizó una invitación a participar en el primer ejercicio nacional de protección a la vida y situaciones multiamenazas. Este 30 de marzo, como se ha venido anunciando, vamos a iniciar este ciclo de actividades de preparación que nuestro buen gobierno ha venido promoviendo desde hace muchos años. En esta ocasión, este primer ejercicio nacional ha estado inmerso en su etapa de preparación en el desarrollo de la campaña de actualización de planes comunitarios a nivel nacional. Queremos, en primer lugar, transmitir a nuestra población de que en esta campaña hemos venido avanzando y para el 30 de marzo vamos a tener prácticamente listos lo que son los planes comunitarios actualizados, en los que conocemos a nivel nacional como puntos críticos. Este primer ejercicio nacional está concentrado precisamente en dar atención al impacto, hipotéticamente pensado, de este tipo de fenómenos en nuestras poblaciones. Vamos a trabajar en este ejercicio con una hipótesis en la cual el país se ve afectado por un sismo de 7.8 que impacta en las costas del Pacífico, especialmente en la zona de Mazachapa, frente a lo cual nuestra población tiene que reaccionar rápidamente para proteger la vida, primero ante el efecto directo que tiene este fenómeno en lo que es la zona urbana, pero también minutos posteriormente a la amenaza de un posible tsunami frente a lo cual nuestra población va a tener que reaccionar rápidamente para poder asegurar y respaldar la vida de las personas. Para Noticias 12, Gloria Campos.